Buenas tardes seguimos con esta interesante aplicación de puertas lógicas vamos a hacer esto vale vamos a entrar ya porque ya está la tenemos toda esta ya la tenemos toda la AN, la NAN, la NOR, la NOR, HOR y SOR, estas ya están todas ahora vamos a empezar con esto bien vamos a ver cómo queda esto se llama los com vamos a poner uno y lo vemos aquí tenemos el BID ENTRADA vale este este de aquí la validación de la función y lo otro son los valores y la salida vale está claro vale pues ahora vamos a configurar por ejemplo pueden poner lo que quieran el BID ENTRADA si no pone ahí nada si lo ves en menos uno lo hace como si no estuviera conectado pero nosotros para conectarlo vamos a ponerle el 1 y la salida el 2 por ejemplo le pueden poner lo que quieran y ahora la MW1 el valor 1 es mayor o igual menor o igual o mayor o igual podemos coger mayor si quieren lo que quieran vale que el valor 2 que es el 2 esto quiere decir que si está activo el 1 si el valor que pongamos aquí en este caso la MW1 es mayor que la 2 se activa la salida 2 vale eso es lo que estemos diciéndole aquí y vamos a ver si eso se cumple esto está interesante está muy 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 interesante aparte aparte de muy entretenido y muy y muy distraído vamos a ver si vamos a ver si tenemos listo vamos a conectar esto es 0 todo 0 no vale vamos a conectar inicial vale aquí nos dice que la configuración de esta figura es MW1 mayor que la MW2 y el B que activa el cálculo es el 1 y la salida es el 2 y este 0 y este 0 es el valor de la variable que estamos analizando empezamos, si activamos el 1 ya tenemos esto preparado pero la salida está desactivada porque la MW1 no es mayor que la MW2 es decir, si yo la MW2 le pongo 5 aquí nos toma el valor de 5 pero la MW1 a 0 ya es menor que 5 entonces, si yo pongo aquí ahora 8 ahora sí se cumple la condición y la salida 2 se pone a 1 si aquí ponemos 12 la condición deja de cumplirse y 0 si ahora yo esto lo desactivo si yo no le digo nada aquí 0 intro se desactiva si ahora yo pongo aquí otro valor 33 incluso aquí más mayor 44 ven, esto no hace absolutamente nada no hace nada ahora vamos a poner la MW1 mayor que la MW2 van a activar la función y ahí tenemos que la MW1 es mayor que la MW2 sí pues entonces desactivamos si desactivamos aquí 0 intro y ahora lo hacemos así otra vez vale esta la vamos a desactivar aquí manualmente esto manualmente no se puede hacer lo hace aquí vale pero ahora esto no lee no lee hasta que no cambia estos valores la salida no le interesa es cuando cambia alguno de estos valores ahora por ejemplo 100 vale no hace nada porque está el 1 desactivado si ahora yo le pongo aquí vamos a hacerlo al revés para que no conecte si la MW1 tiene que ser mayor que la MW2 en este caso como es menor pues no conecta si yo pongo aquí un 1 intro vale ven no conecta en el momento que yo active sí hacemos funcionar el sistema cualquier de estos 3 valores hace funcionar este sistema ahora vamos a cumplir la condición 65 intro la condición se activa porque la MW1 es mayor que la MW2 vale vamos a hacer otra prueba vamos a cerrar aquí vamos a ver cómo va de tiempo si tenemos tiempo suficiente para hacer otra prueba en estos 4 minutos yo voy a copiar esto o copiar o arrastrar otro de aquí como quieran lo pueden arrastrar otro es lo mismo pero aquí le vamos a decir que aquí no vamos a no vamos a necesitar nada esta es 4 si es igual por ejemplo que la 7 y la salida la trae por ejemplo vale este no necesita activación este sin activación vale vamos a probar un detalle importante que no tenemos que preocuparnos de que valores le hemos puesto porque la aplicación nos va a decir cuáles son cuanto que yo con este aquí y aquí si yo con esto aquí me va a decir que esto está activo si la MW4 es igual a la MW7 y no tiene aquí nada activado es decir lo va a hacer siempre vamos a ver la MW4 un valor el que sea como es diferente se desactiva vale la MW7 5 sigue desactivado MW7 3 se activa vale eso no tiene más historia vamos a hacer otra prueba yo creo que nos va a dar tiempo si nos da tiempo para otra prueba ahora vamos ahora voy a copiar este este lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y le voy a decir que en este caso la que nos va a activar es la 2 y la que va a salir es la 5 y esta va a salir la MW7 y esta va a salir la MW8 si es menor o igual por ejemplo vale no tenemos que preocuparnos de que hemos hecho porque nos lo va a decir ahora la aplicación aquí ponemos aquí conectamos entramos subimos el automata inicial ven aquí nos está diciendo que la que activa es la 2 por lo tanto la 2 está activa vamos a desactivarla vale ahora dice que la MW7 es menor o igual que la MW8 la MW7 es 3 vale vamos a activar el 3 aquí por ejemplo y verán que eso no hace nada vale ahora 2 intro ahora vamos a activar este que es el que nos dice que está leyendo y ahora vamos a poner aquí un 3 intro y la salida se activa si aquí ponemos un 2 intro vale si es menor o igual la 7 es menor o igual si vale correcto ahora si ponemos un 7 entonces ya sería mayor y la salida se dispara los valores que estamos comparando el B que nos activa la comparación y la salida el número del B que nos da la salida nos vemos en el próximo vídeo voy a ver como me da tiempo para decir otra cosa si da tiempo un minutillo vamos a ver si nosotros ahora queremos hacer esto por ejemplo este 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 esto es lo mismo que este exactamente igual le añadimos la resta tal y el código es exactamente lo mismo para ese que para este para este por ejemplo estos tres son el mismo código tan solo cambiarle las propiedades y la organización nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto todo